Lamentablemente hay candidatos que durante los periodos de campaña regalan televisores, regalan jugueras, microondas, pagan las cuentas de luz, de agua, de personas de las comunas donde ellos o ellas postulan. Eso es una forma de cohecho moderno. Y eso no es factible que se permita en nuestra sociedad. El proyecto de ley que presenté busca sancionar ese tipo de conductas que son un cohecho moderno. Y la sanción está en el hecho de que se les inhabilite para continuar su postulación a alcalde o alcaldesa, a concejal o concejala.